Y la imagen del día tiene que ver con los incendios en Tierra del Fuego que lejos de solucionarse están recrudeciendo. Ayer hablábamos de información oficial en donde decían que ya estaban 1.500 hectáreas quemadas. Estamos hablando casi en su mayoría de bosques nativos. Bueno, a esta hora ya la información oficial habla de 5.000 hectáreas quemadas. Vean lo que son las imágenes de lo que está sucediendo allí. Está rodeando diferentes cascos de estancias allí mismo en Tierra del Fuego. La reserva provincial que está más afectada es Corazón de la Isla. Queda a 60 kilómetros de Toluín. Allí, como decía, hay abundantes bosques nativos. Están trabajando en el lugar dos aeronaves, un avión hidrante y un helicóptero. Hay cerca de 70 brigadistas en este momento. Pero literalmente está ardiendo Tierra del Fuego. Es preocupante la situación porque, ayer te adelantábamos, se conjugan tres cuestiones que hacen que esto sea muy difícil de controlar. En primer lugar, la sequía. Esta sequía de la cual estamos hablando que viene afectando a todo el país y no es la excepción Tierra del Fuego. Es decir, no hay lluvias hace mucho tiempo. Y además se le suma también los vientos que hacen que sea muy difícil de manejar este fuego y de trabajar allí. Por el contrario, las quejas, las críticas de algunas de los productores con quienes he hablado esta mañana es que, bueno, esto ya lleva varios días y que, sin embargo, no están llegando los autobombas. Cuando los caminos sí están preparados, sobre todo estas estancias que tienen por lo menos a un kilómetro el fuego a la vista en este momento. Son los mismos productores, los mismos que están viviendo allí, que están trabajando solos con el peligro que eso conlleva. Los mismos bomberos decían, es peligroso, muchas veces llegamos ahí para ayudar y terminamos ayudando a la gente porque es peligroso el trabajo que están tratando de hacer cuando no están preparados. Pero estamos hablando literalmente de una provincia que en este momento está ardiendo y no solamente por la ola de calor, sino por las llamas que estamos viendo aquí en pantalla. Y bien, por poner el acento allí, Helio, empezó a llover fuertemente en Bariloche, donde todo está total y absolutamente seco, según me cuentan amigos desde allí. Mientras tanto, producto de las altas temperaturas y la falta de humedad, se han reavivado los incendios en la isla del Banquito San Andrés. Todo esto frente a las costas de Rosario y, por lo tanto, han vuelto los brigadistas a las islas. Incendios que otra vez se vuelven a producir. Eh...